Ve con esa chica, Banu. La señorita Feride tiene razón. Y jamás voy a hacer algo que las desilusione. Lo sé. Se pondrá triste. Sí, tal vez. Verás lo que sucede cuando alguien me miente, Banu. Naveka, si recibes un castigo, la cancelarán. ¿Cómo vas a pagar las cuotas de la escuela? No podremos pagarlas. Director, por favor, hable con el consejo. Gokokan ha empezado a ganar dinero. Y si lo expulsan, no quiero ni pensar. ¡Madre! ¿Y qué quieres que haga? Estoy alterada. ¿Debía dejarte en prisión? ¿Qué iban a hacer estos niños? ¿Qué iban a hacer sin ti? El papá de Arda trabaja en el consulado y pasará el semestre con nosotros. Qué agradable. Va a todos lados sentado. Toma tu teléfono. No quiero estar contigo. ¿Me sude? ¿Me sude? Hablé con el director. Te dará otra oportunidad. Anda, ven conmigo. Anda, ven. ¿Qué sucede? ¿De qué se trata? ¿Qué sucede, papá? ¡Abre la puerta! Papá, ¿dónde vamos? ¡Zedad! ¿De acuerdo? Sí, así es. Yo iba a representar a la escuela, pero Mera le dio lástima al director. La chica vive en el orfanato, así que no tiene padre. Por supuesto que querrá saber lo que tu novio experimenta. Está bien, Zongul, te conseguiremos una. Bien, chicos, adelante. Estas son suyas. ¿De acuerdo? ¿Mi hermana se recuperó?